Música Estos son 325, pesan en promedio 370 kilos Un gote de casi 500 holandesas, donde estamos en parcelas de 7, 8 hectáreas 121 vacas preñadas vieron ahí Lo más difícil es lograr que se vuelvan a preñar el segundo ontore cumpliendo dos años Música Podemos hacer un manejo diferencial y por ejemplo en primavera este bajo está cerrado Y desde acá mismo con una bomba productivizadora sale para el resto del campo Lo importante que sea vivo el área social es que tenga buena cantidad de sombra para la cantidad de animales Hicimos dos de estos, pero acá eso ya es Es allá Mil armas vino La opción, el diseño digamos que más nos cuadrona el sistema sería este Música Pará que estoy haciendo una... una postal acá Y le da vueltica aquí Y quedó En esos momentos que las vacas están pariendo y las ovejas están pariendo Bueno, ahí es al siguiente No, en su momento como te dije, medimos mucho, pesamos mucho, pero ahora ya lo hacemos más Lo que tratamos de hacer es para acá simplificar el manejo y hacer circuitos En estas parcelas que estamos acá vamos a entrar dentro de tres días Y lo que te trillan o te pisan es comida para el suelo que se va a descomponer La verdad que es un gusto ser parte de esto de Foro Rural Que sé bien los orígenes de esto de compartir un poco experiencias que uno hace Para tratar de trasladar y aprender de otros Muchas veces lo sencillo es mejor que lo complicado Claro, que hacerlo con mucha calma y prudencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video